Por haberte amado tanto vida mía Mira ahora me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondías Pero no, no era a mí, sino a un amigo ¿Qué sería lo que tú de mí esperabas? Si mi vida yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en sus brazos Porque fue que te amé más que a ninguno Y por qué, de veras, me arrepiento como nunca ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Y ya ves de qué valió haberte amado Si mi vida te la di sin darme cuenta Ya lo ves que me quedé sin tu cariño No es reproche No es reproche, ni te pido que vuelvas Lo que pido es que mi amor me lo devuelvas Y te quedes con el tuyo si te quedas Y una vez que me devuelvas lo que es mío Yo sabré cómo ocultar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguno? ¿Y por qué, de veras, me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mío? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme de tal manera? No vuelvo a equivocarme, te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Palabra que ya estoy arrepentida Tu amor, de veras, no vale la pena Tu amor, de veras, no vale la pena Tu amor, de veras, no vale la pena Gracias.